Están las imágenes, ¿no?, de la Embajada de Argentina. A ver, póngalo por fuera lo que dijo Patricia Bullrich y Javier Milay. Hace pocos minutos el mensaje de que querían entrar a la Embajada de Argentina para llevarse a la fuerza a los miembros del Comité de Campaña de María Corina que están en nuestra Embajada, protegidos por nuestro país. ¡Que no se les ocurra! ¡Que no se les ocurra! ¡Al régimen de Maduro que les queda una hora y media, el tránsito del Comité de Campaña de Argentina! ¡Que no se les ocurra el tránsito del territorio argentino! ¡Que no se les ocurra! ¡A la Argentina! 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 ¡ Chile la cantara como la canta Patricia Bullrich y la pierde que en Chile me dice obvio, pero obvio a ver, toma el win Mira, varias cosas me voy a pronunciar sobre el video también, pero lo primero es, Juan Pablo, no te puedo dejar pasar lamentablemente el comentario que hiciste porque tú eres abogado y la verdad te debería dar vergüenza decir que Jadwe está preso porque la derecha lo metió preso, Jadwe está preso porque un tribunal decretó su prisión preventiva ante una acción del Ministerio Público y una acción del Consejo de Defensa del Estado integrada por este gobierno ante delitos cometidos por él no por pensar distinto ni nada de aquello por lo tanto no te puedo dejar pasar eso lo segundo, respecto de lo que decía de lo que decía Pablo Pablo, mira, la verdad es que a mi me parece que si es una dictadura o no es razonable discutirlo, ¿por qué? porque uno a partir de ahí califica la legitimidad a un gobierno, ahora tú podrás decir ¿por qué no nos hacemos cargo de China, Arabia Saudita qué sé yo, Dubái, etcétera claro, que eso a ver, no, Johannes tiene un punto que es que la crisis venezolana nosotros nos comemos las consecuencias efectivamente es un problema de seguridad nacional ya hay 8 millones de venezolanos que están saliendo del país y esto va a seguir así nosotros ya hemos recibido 800 hemos sufrido operaciones militares del gobierno venezolano en Chile mediante el secuestro de Ojeda y quién sabe cuánto más nosotros no tenemos realmente conocimiento si es que el tren de Aragua está patrocinado o no por el gobierno venezolano si le están mandando plata para allá o no por lo tanto a mí me parece que hay un interés real del Estado de Chile y es un problema multilateral que lamentablemente a nivel regional tenemos que hacernos cargo y lo otro es que creo que las vías diplomáticas a 20 años de desatado este proceso dictatorial ya están un poco agotadas yo comparto contigo que una invasión militar es absurda pero nosotros ya tenemos que empezar a tomar ciertas medidas de resguardo en nuestra frontera en las remesas que nosotros permitimos de vuelta hacia Venezuela las sanciones económicas que podemos aplicar y empezar a actuar en bloque de una buena vez para sacar a estas basuras del poder no podemos seguir permitiéndolo tenemos un interés directo en eso Pablo pero en función de lo que planteas que es una amenaza para Chile la cantidad de venezolanos que podrían llegar etcétera el tren de Aragua y todo lo que ya archi sabemos lo que ya está acá hemos dicho en este panel en reiteradas ocasiones que el problema es la ineptitud de este gobierno hemos dicho que hay un problema de gestión tenemos una ministra una ministra del interior que está a cargo de la seguridad pública y uno da cuenta del problema de la solución subsecretarios distintos un gobierno completo un señor que gobierna que en estos momentos está jugando en luche en los Emiratos Árabes ¿sí? y no se está haciendo cargo del problema grave que tenemos en Chile no solo de delincuencia y de inseguridad pública sino que de cero inversión de crecimiento económico de desempleo etcétera y sin embargo ustedes están preocupados todos a coro respecto de intervenir la realidad de un pueblo de un país soberano apito de que entonces no queremos tener más problemas nosotros si el problema nuestro se resuelve respecto de la inmigración venezolana con en las fronteras de tener esto esto es simple no necesitamos invadir Venezuela o sea es demencial ya pero Pablo no está simple por supuesto que la inmigración es un problema pero es un problema humano dramático además voy a aclarar al tiro yo no estoy diciendo que haya que invadir Venezuela nadie lo está diciendo no sé de dónde sale ese día Johannes yo no yo no ahora sí respecto de la inmigración la crisis humanitaria que se está generando o sea yo yo quiero decir un poquito de sentido de realidad los gringos nunca pudieron parar a los mexicanos los europeos no pueden parar a la gente que inmigra del medio oriente nosotros no vamos a parar las olas migratorias porque nadie lo logra hacer las olas migratorias sencillamente aparecen y son imparables entonces si tú quieres la verdad hacerte cargo de este problema es o empezar a disparar en las fronteras que no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer o dos hacerse cargo del problema a nivel multilateral latinoamericano y eso no está pasando y comparto los problemas de cuestión que dice la verdad bueno efectivamente creo que esto no es el primer programa que hemos planteado desde este lado del panel la necesidad de que tomemos un liderazgo en materia latinoamericana creo que eso está al debe en términos de relaciones exteriores creo que el presidente en este caso ha tomado el toro por las actas respecto de la conducción de una forma de ver el tema Venezuela y espero que eso tenga una expresión en gestión a nivel de las cancillerías latinoamericanas por este tema pero quiero hacer un punto súper corto Gonzalo sobre algo que me pasó y que a muchos de los sobre 40 como yo les tiene que haber pasado a los jóvenes a los más jóvenes de aquí del panel no gracias que es que que es que que es que sabes que no ahora ahora todos son los tiene ya no no mira me pasaba que cuando a veces escuchaba un sector político que nos denostaba tanto a quienes habíamos sido parte de la reconstrucción de la democracia yo no porque era muy chica pero mis predecesores y de no que fueron tan condescendientes que con los militares que todo etcétera la verdad es que los venezolanos estarían añorando un proceso de transición con todos los ripios con todas las deudas sociales política en materia de justicia de transparencia lo que queramos pero un proceso que terminó una dictadura en Chile por medio de las urnas y ojalá hubiese habido algún militar venezolano con el coraje de Fernando Matei por ejemplo o sea ese tipo de momentos que marcan la historia y que uno lo asume como ah ya lo mínimo que podía hacer o no sé qué era obvio en momentos de alta tensión cuando nadie era capaz de preguntarse qué pasa si no reconocen porque era inimaginable lo que iba a pasar eso es lo que está pasando en Venezuela en Chile no ocurrió y no ocurrió gracias a la buena política y no ocurrió también gracias a en su minuto también una parte de las fuerzas armadas que decidió estar del lado Pancho yo veo buenas intenciones yo no te podría criticar las intenciones pero los hechos son totalmente contrarios o sea es como intentar construir un castillo de naipes cuando la realidad es otra la realidad no no hablo de Chile reflexiono de lo de Chile para decir tú te parece que no lo hicieron tan mal los que estuvieron a cargo tú partiste con una crítica hacia el liderazgo que podría ejercer el presidente de la república en Chile y la verdad es que el presidente desde el régimen chavista lo han va y paseado de forma constante o sea y no son interpretaciones de mi parte son hechos concretos firmaste un tratado de acuerdo donde mandaste a Monsalve a conversar con las figuras del exterior de Venezuela y se burlaron en tu cara o sea el acuerdo fue realmente una firma entre payasos no lo respetó nadie el fiscal general venezolano Tarek Williams Sabak Sabak Tarek Williams Tarek Williams Sabak dice que el crimen de Ronald Ojeda del ex excediente disidente venezolano persiguido por la dictadura venezolana encarcelado en Ramo Verde dos años presos torturados que se arrancó fue un crimen de doble bandera falsa de falsa bandera eso es básicamente que nosotros lo matamos que estaban los agentes de inteligencia chilenos interminiendo para asesinarlo al embajador Jaime Banmure lo trajiste a pasear en consulta dos días y lo mandaste de vuelta sin ningún problema a nivel de los jefes de estado el resto de los países de la región que vamos a empezar a tener una crisis 2.0 pero yo te cierro este presidente no tiene ese liderazgo este presidente no tiene liderazgo nacional menos lo va a tener internacional este presidente no es ni siquiera capaz de cuadrar a sus propios miembros de gobierno este presidente ni siquiera es capaz de condenar la actitud del partido comunista a este presidente el partido comunista se lo pasa por donde quiere a este presidente el partido comunista no lo respeta a este presidente Gabriel Boric no a este presidente porque es presidente de todos los chilenos el partido comunista se hace un par de charlas con él Carmen Ger pesa más que él o sea Lautaro Carmona marca la pauta internacional del gobierno a Juan Andrés Lago lo tuviste metido dos años y medio en el gobierno dando asesorías verbales defendiendo la narco de dictadura entonces Nati en buena onda pero Gabriel Boric no tiene ni liderazgo nacional y permíteme el chiste pero menos a un internacional Gonzalo super cortito solo complementar que si efectivamente todos concluimos y aquí más menos Juan Pablo fue un poquito más tibio que es una narcodictadura y que efectivamente se robaron la elección cuando tenemos al interior miembros del partido comunista diciendo que esto es fabuloso y tenemos un presidente con una disonancia cognitiva tratando de decir algo distinto si no lo saca del gobierno quiere decir que le importa un pepino y quiere decir que él también considera que esto es fabuloso por lo tanto aquí está claro o los comunistas que son vampiros salen del gobierno o quiere decir que no respetan los derechos humanos porque son exactamente igual a todos los comunistas que cargan con 150 millones de muertos en la historia y contando porque ese es un conteo vamos a ir al marco pero tú quieres por favor breve Juan Pablo yo agradezco que se haya vuelto la pelota a hablar de nuestro país creo que el énfasis que se ha dado en el tema de Venezuela de parte del gobierno responde a una cuestión muy simple hace dos días una caída nunca había había habido una caída en la aprobación del gobierno del presidente particularmente al 22% pierde su 30 histórico que había tenido desde el comienzo el gobierno habla de Venezuela y hace 6 horas sube su aprobación nuevamente al 27% usted se preguntará cuántos cierres de frontera hubo cero cuántas políticas de seguridad hubo cero cuántas políticas migratorias hubo cero es decir resolver el problema nada palabras para la galería mucho la aprobación es lo que importa porque estamos a puertas de una elección importante a ver muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro y a propósito de elecciones y cierres búscame también la portada de la segunda Eugé ahí está la furia de republicanos y las recriminaciones en Chile vamos las repercusiones que dejó la inscripción electoral de la derecha ay 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 a ver tiene tiene la portada de la segunda por ahí o no Eugé búscame la vuelta parece que está el doduque en la portada tanto que sí díganme a ver lo estoy escuchando mañana estarán Sin Filtros Axel Kaiser invitado confirmado presente apa cómo se viene yo pensé yo pensé que el lunes y martes venía duro pero mañana miércoles ya